Patrimonio inmaterial, herencia, identidad y memoria. Muy buenos días, mi nombre es Damian Pérez y hoy les voy a hablar acerca del detalle. La UNESCO ha realizado importantes avances en el ámbito de la San Vanguarda del Patrimonio Cultural de los Pueblos en los últimos años. Ha emprendido importantes medidas para la protección del patrimonio. Patrimonio, herencia, cultural inmaterial, el mismo que incluye diferentes facetas de la cultura popular, entre ellas la lengua, las artesanías. En el caso concreto del Ecuador, es lo que queda por hacer en el ámbito de la San Vanguarda del Ecuador Cultural Inmaterial. El patrimonio material consta de cinco sentidos básicos, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, lo cual lo da a conocer. También podemos decir que el patrimonio implica muchas cosas diferentes y conlleva posturas diversas. La palabra proviene del derecho romano y etimológicamente del latín patrimonien, que hace referencia al padre o Peter. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mayor presencia de los países pobres, activación del nivel estatal y local, marca de calidad cultural universal. Concepto de patrimonio inmaterial. Se puede decir que está muy ligado al patrimonio etimológico, tiene múltiples valores y un soporte material. El concepto de patrimonio cultural es un conducto moderno que se genera a partir de una selección social, estética, política. Intangible, o sea, lo que no se puede tocar. Pero, cuando hablamos de intangible, pues nos referimos a saberes de las personas, como por ejemplo saberes culinarios, saberes en una danza o saberes en música. Pero, si hablamos hace un momento que la música es un patrimonio material, porque es tangible o porque es perceptible a nuestro oído, pues cuando hablamos de lo intangible, hablando de la música, pues nos referimos a los saberes que tiene una persona para poder hacer ese tipo de música. O sea, se refiere a los saberes y conocimientos de las personas, ya que son manifestaciones de usos no materiales. La UNESCO, pues, menciona cuatro elementos importantes del patrimonio inmaterial. El primero nos dice que el patrimonio inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. Quiere decir que no se refiere únicamente a manifestaciones del pasado, sino a los usos rurales y urbanos contemporáneos de tradiciones hechas por diversos grupos culturales. O sea, que también se refiere... O sea, que también se refiere...